El Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid organizó el pasado 19 de febrero el concierto Músicas por la Paz, homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente, a cargo de la pianista Judith Jauregui y la Orquesta de la Comunidad de Madrid. El concierto, que llenó la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid con piezas de Mozart y Beethoven, pertenece a la Sala Sinfónica de la Universidad Autónoma de Madrid. el ciclo de grandes autores e intérpretes de la música de la UAM, un clásico de la temporada musical que el centro lleva organizando desde hace más de 40 años. No existe ninguna universidad que tenga un ciclo de conciertos en esa longevidad. Por nuestro ciclo han pasado grandísimos autores, grandísimos compositores y grandísimos intérpretes y eso es algo en lo que nos tenemos que sentir especialmente satisfechos y orgullosos como universidad porque es un elemento de identidad que no tiene absolutamente nadie. El ciclo de grandes autores e intérpretes de la música de la UAM combina la recuperación de piezas clásicas con la invitación a los estudiantes a que disfruten de las interpretaciones en directo. El concierto, homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente, adquirió desde la pasada edición una trascendencia que va más allá de lo musical. Un hecho tan cruel y tan cruento como fue en su momento, el asesinato de Tomás y Valiente dentro de un espacio como es el de una universidad, en un despacho, fue algo tremendamente brutal y eso debía de adquirir ya una dimensión que era una apuesta por la paz en la medida en la que le da una personalidad que por su propia trascendencia social, científica, académica, humana cultivaba este tipo de apuesta por los valores. La 41 edición del ciclo de grandes autores e intérpretes de la música de la Universidad Autónoma de Madrid continuará durante todo el año con apuestas clásicas como Vivaldi, Bach o Beethoven, pero también con sus ya célebres interpretaciones de las mejores bandas sonoras.